¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos esta joya de Le Mans de la marca Ferrari se vendió recientemente por 12 millones y bueno, durante una semana más el Ferrari 312PB como sabemos será el último coche prototipo de fábrica de Ferrari que haya corrido en las 24 horas de Le Mans y eso le da un interesante valor y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Ferrari no compitió por la categoría reina de Le Mans desde hace 50 años pero el legado de la marca automotriz del cabalino antes incluso de ser lo que es la Fórmula 1 se basa en su éxito en la clásica competencia resistencia francesa durante sus dos primeras décadas de existencia y bueno, aquella familia de grandes automóviles terminó con el 312PB que era un coche tipo barqueta está con un bloque de 12 cilindros plano lo que lo transformó en uno de los coches más importantes en la historia de esta famosa firma automotriz italiana y bueno, con aquel significado detrás ya se vendió uno por más de 12 millones de euros en una reciente subasta de RM Sotevisi y bueno, si bien este modelo nunca ganó en Le Mans este coche en particular ganó dos competencias en su camino hacia el Campeonato Mundial de Sport Prototipo de 1972 también fue conducido por los pilotos de fábrica de aquel entonces Ronnie Peterson y Tim Schenker y logró la pole position en tres ocasiones y bueno, al final de la temporada varios ejemplares de este coche ganaron toda menos una competencia durante aquella temporada 11-20 desafortunadamente para Ferrari esa única derrota se produjo en las 24 horas de Le Mans y bueno, luego de su trayectoria de competencia este chasis en particular pasó a manos privadas concretamente las del ex piloto de Ferrari en Estados Unidos Harley Claxton y bueno, luego de varios años pasando a manos entre otras tantas colecciones privadas este ejemplar conservó un motor y una transmisión que coinciden con los números lo que lo hace y no solamente original para ser un coche de competición histórico y bueno, el modelo 312PD es un vehículo que además se puso en la actualidad en este último año con Ferrari reviviendo programas de carreras prototipo inactivo durante bastante tiempo con su nuevo hypercar el 499P cuyo acabado exterior replica en parte el 312PD con aquellas franjas de color amarillo sobre una elegante carrocería color rojo con este acabado inició ya su camino en el mundial de resistencia FIA 2023 o sea, el World Endurance Championship y va a participar en este año en las 24 horas de Le Mans que van a llegar dentro de dos semanas y será la famosa versión centenario de esta clásica competencia francesa y bueno, así con la historia de este 312PD más presente que nunca y el valor añadido que supone siempre cualquier modelo Ferrari más aún si es un coche clásico de competición nos resulta bastante extraño que alguien haya decidido parar más de 12 millones de euros por esta unidad y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao